Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y como siempre les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a todos nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos este importante tema, el riesgo eléctrico, métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas. Invitamos y le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias Lina, bienvenidos todos a el tema de hoy, prevención de riesgo eléctrico, métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas. El día de hoy vamos a desarrollar este tema bastante interesante que crea muchas incertidumbres y muchas inquietudes en cómo abordar el trabajo en equipos e instalaciones eléctricas cuando tiene tensión, cuando no hay tensión. Entonces, esperamos que tengamos la mejor participación, la mejor atención y el mejor resultado para ustedes. Hace parte pues de esta ruta del conocimiento en prevención del riesgo eléctrico, es el segundo tema. Hace un par de semanas ya vimos los temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y el riesgo eléctrico. Hoy vamos a retomar algunos de esos conceptos porque dentro de los métodos de trabajo es importante la consideración. Así está establecido por la resolución 50 de 18 que es necesario tener en cuenta los aspectos de seguridad y salud en el trabajo cuando se determinen los métodos de trabajo. Que se debe hacer también una identificación, evaluación y valoración del riesgo eléctrico de acuerdo a una metodología que haya sido establecida. Entonces, vamos a enlazarlo mucho con esos conceptos que vimos la semana pasada y pues como les digo es el segundo tema que abordamos dentro de esta ruta del conocimiento. Como es ya familiar para las personas que han participado en esta iniciativa de la ruta del conocimiento, vamos a tener tres momentos claramente diferenciados. Entonces, un primer momento vamos a hacer un pretexto o una evaluación donde vamos a sondear algunos conceptos que de acuerdo a las respuestas pues nos ayuda a nosotros a enfocar el recorrido de la presentación. Posteriormente, pues hacemos la presentación magistral a través de las diapositivas, pasando las diapositivas sobre el riesgo eléctrico, los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas. Y una vez terminada la presentación, volvemos a un tercer momento que es una evaluación donde retomamos las preguntas hechas inicialmente para poder hacer como ese sondeo de cuáles fueron los conocimientos que se adquirieron en el transcurso de esta hora. Esperamos que sea bastante provechoso para ustedes, que les guste, que les saquen el mejor provecho, la mejor utilidad para el trabajo, para el día a día, para poder hacer el control del riesgo en una de esas actividades o tareas que denominamos de alto riesgo. Ya vamos a hablar también un poco de eso. ¿Cuál es el objetivo general entonces de esta presentación? Hacer una comunicación, darles información a todos ustedes, los participantes, de los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son esos métodos de trabajo con tensión? ¿Cuáles son esos métodos de trabajo que cuando no hay tensión se pueden utilizar? Ya los vamos a ir revisando. Para el cumplimiento de este objetivo general, pues hemos establecido tres objetivos específicos. Objetivos que, como les digo, nos ayudan al cumplimiento de ese objetivo general. El primer objetivo específico es hacer un repaso por los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas de acuerdo a la legislación vigente en Colombia. Tenemos que recordar que recientemente tenemos la resolución 5018 para actividades del sector eléctrico, donde obviamente para cualquier actividad de una empresa así no está en el sector eléctrico, pues es importante considerarla y tener en cuenta. Entonces, allí nos trae esos métodos de trabajo del artículo 4 al artículo 7, aquellos métodos del anexo técnico, obviamente, aquellos métodos de trabajo que vamos a repasar el día de hoy. El objetivo específico número 2 es comunicar a todos los participantes los métodos de trabajo seguro sin tensión en instalaciones eléctricas. Cuando no hay tensión en una instalación eléctrica, ¿cómo podemos desarrollar ese método de trabajo? Y el objetivo específico número 3 es conocer los métodos de trabajo seguro con tensión en instalaciones eléctricas. Entonces, pues esperamos que a través de este objetivo general y estos tres objetivos específicos logremos poder llegar a ustedes con un conocimiento que sea de aporte para sus labores de prevención de riesgo eléctrico en el día a día. Y vamos a hacer entonces en este momento nuestra primera fase, nuestro primer momento de esta presentación haciendo el sondeo que para esto, pues le doy la palabra nuevamente a Lina. Lina, por favor. Ingeniero, muchas gracias. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Los procedimientos para trabajos con electricidad se hacen de acuerdo con A, las condiciones operativas del equipo, B, la normatividad vigente o C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten, por favor. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Y les compartimos los resultados en sus pantallas. Bueno, el 5% nos dijo las condiciones operativas del equipo, 5% la normatividad vigente y el 90% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Para trabajos en redes eléctricas sin tensión, A, se deben aplicar las 5 reglas de oro, B, no existe riesgo eléctrico, o C, no se requiere prevención o protección. ¿Qué dicen ustedes? Contesten, por favor. Ahí desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Y los resultados en pantalla. El 85% nos dice, se deben aplicar las 5 reglas de oro, un 15% no existe riesgo eléctrico, 0% no se requiere prevención o protección. Vamos con la tercera y última pregunta. Y les recuerdo, por supuesto, que al final, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos. La tercera dice, ¿Trabajo con tensión es el realizado en cualquier equipo de instalación energizada A? A, 25 voltios o más. B, 110 voltios o más. C, 1500 voltios o más. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente, por favor. Muy bien. Y los resultados son, 53% 25 voltios o más, 96% 100 voltios o más y el 11% 1500 voltios o más. Nuevamente les recuerdo, ya tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Julio nos brindará las respuestas correctas. Ingeniero, adelante te dejo para que iniciemos con nuestros participantes. Muchas gracias, Lina. Perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Esto nos ayuda a ir dando el enfoque a la presentación. Vemos que en la primera pregunta, para la primera pregunta, hay bastante claridad. En la segunda pregunta, hay allí un tema que es necesario aclarar entre las 5 reglas de oro y si existe el riesgo eléctrico o no existe el riesgo eléctrico en trajo sin tensión. Y la tercera pregunta, pues es muy importante también definir a partir de qué voltaje es que consideramos o se considera que existe tensión para utilizar las metodologías de trabajos con tensión en equipos e instalaciones eléctricas. Entonces, esperamos que a lo largo de esta presentación, el 100% pues tengamos las respuestas correctas. Ahora, ¿qué podemos empezar diciendo de los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas? Como les mencionaba, la resolución 5018 pues nos aborda los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas a partir del artículo cuarto del anexo técnico. Y nos indica que las empresas deben establecer las técnicas y procedimientos para trabajar en instalaciones eléctricas en sus inmediaciones o cerca de ellas. Es necesario que siempre que haya una instalación eléctrica, un equipo eléctrico, pues que una empresa determine cuáles son los métodos de trabajo. El establecimiento de esas técnicas y procedimientos de trabajo se debe realizar de acuerdo a qué. Esa era la primera pregunta. Entonces, ¿qué se debe contemplar o qué se debe considerar cuando se van a establecer las técnicas y procedimientos en instalaciones eléctricas? Pues primero, el conocimiento y desarrollo tecnológico alcanzado, porque es muy importante cuáles son los avances tecnológicos para poder determinar qué tipo de trabajo se realiza. La normatividad vigente, fundamental, porque debemos guiarnos, orientarnos por esta normatividad vigente. Que en estos casos de seguridad y salud en el trabajo, la normatividad vigente, más que una camisa de fuerza, más que una obligación legal, somos oportunos de tener más como manual técnico, una orientación, una guía de cómo desarrollar el trabajo. Obviamente, es una norma legal, es una norma de obligatorio cumplimiento, pero más allá del sentido de la norma, de la esencia de la norma, lo que vemos realmente desde el punto de vista técnico es un manual, una guía y una orientación. Entonces, ahí están los dos primeros aspectos fundamentales que están contemplados en la pregunta. El conocimiento y desarrollo tecnológico alcanzado y la normatividad vigente, es decir, ambas. Las dos hay que contemplarlas. Sin embargo, hay otras adicionales, como las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir. Es también importante considerarlo. Y los planes de mantenimiento, condiciones de emergencia que se requieran para atender. Todas son igualmente importantes, todas son necesarias, pero esas son las consideraciones que hay que cumplir. Tanto el conocimiento y desarrollo tecnológico alcanzado, la normatividad vigente, las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir, y los planes de mantenimiento o condiciones de emergencia que en un momento dado se requieran atender. Ahora, para los métodos de trabajo en equipos de instalaciones eléctricas, es importante considerar varios criterios para efectuar esas actividades. ¿Cuáles son esos criterios que son importantes considerar? Por un lado, la empresa debe contar con una metodología para la identificación de peligros, la evaluación y la valoración de riesgos. Aquí empezamos a enlazarnos con lo que veíamos hace un par de semanas de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a hacer una especie de paréntesis y vamos a ver qué es eso de una metodología para la identificación de peligros, evaluación y evaluación de riesgos, porque aunque es un tema que vamos a abordar en otra sesión más adelante, es importante, si aquí mencionamos que es necesario para establecer esos métodos de trabajo, establecer una metodología de identificación de peligros, pues ir sabiendo qué es eso de una metodología para la identificación de peligros. Otro criterio es que toda nueva tecnología o técnica de construcción, mantenimiento, operación o similar debe ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Esas actividades deben ir de la mano, esas actividades de los métodos de trabajo en equipos de instalaciones eléctricas deben ir de la mano con seguridad y salud en el trabajo. Antes de ser aplicada debe tener el concepto, la concepción de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué objetivo? Pues para determinar de qué manera puede afectar a las personas y determinar las medidas necesarias para el control y mitigación de los riesgos. Asimismo, la nueva implementación debe ser socializada a los trabajadores, debe ser conocida por todos los trabajadores. El riesgo eléctrico es considerado como una actividad de alto riesgo. Cuando se dice que es una actividad de alto riesgo, cuando se dice que es una tarea de alto riesgo, no es solamente porque las personas que laboran en esta actividad, pues tienen que dentro de la clasificación de riesgos que hace la ARL, tener un nivel de riesgo superior y por lo tanto una prima o una cotización mayor. El concepto va más allá y es más profundo y es un concepto técnico. Y es que una tarea de alto riesgo es una tarea que cuando se evalúa, cuando se valora, cuando se identifica el peligro, cuando se evalúa y se valora el riesgo, tiene en las dos condiciones o características que valoran, que evalúan el riesgo, que es la probabilidad de que suceda el accidente y la gravedad de la consecuencia, la valoración y la evaluación objetiva nos da como alto, es decir, que existe una alta probabilidad de que suceda un evento, un accidente, haciendo una tarea y la consecuencia más natural, pues es una consecuencia grave, incluso una fatalidad. Por lo tanto, cuando hay una alta probabilidad y la consecuencia más natural es una fatalidad, pues estamos enfocados a tener una tarea de alto riesgo. Entonces, por eso, uno de los primeros criterios para efectuar esos métodos de trabajo es, por un lado, hacer la identificación, evaluación y valoración del riesgo a través de una metodología ya establecida que no sea improvisada y, en segundo lugar, que esa metodología, esos métodos de trabajo, se definan de la mano con seguridad y salud del trabajo. Cuando hablamos de identificar los peligros, pues debemos tener en cuenta varias consideraciones. La primera consideración es tener conocimiento de esa metodología acorde a las características de la circunstancia identificada. Si fuéramos a identificar peligros y riesgos de incendio, seguramente la metodología era diferente. Si vamos a identificar y valorar riesgos químicos, seguramente hay una metodología diferente, lo mismo para peligros y riesgos mecánicos. Lo mismo para incendio y explosión. Son riesgos diferentes para riesgos ergonómicos, bionicánicos, para riesgo psicosocial. Fíjense que son peligros y riesgos que están presentes en todas las áreas de trabajo. Incluso varios de ellos, como incendio o explosión, o como el psicosocial, pueden ser inherentes a la operación de una persona que esté en el sector eléctrico. Pero si queremos identificar los peligros y riesgos eléctricos, hay que determinar una metodología específica que me ayude a identificar esas condiciones o circunstancias. La otra consideración es que se debe planear la estrategia y los modelos de emplear para la identificación. Cuando hablo de estrategia y los modelos es, ¿qué modelo matemático? Ya habíamos hablado de que hay dos variables que se involucran en esa identificación de peligros y riesgos, que es la probabilidad de que ocurra un evento y la gravedad de una consecuencia. Entonces, esos son términos, son aspectos cualitativos, esos aspectos cualitativos de consecuencia y probabilidad, cómo lo califico, cómo lo vuelvo un número, o cómo lo coloco en términos de valores para poder sacar un rango, para poder sacar un número, un valor, una cifra. Entonces, hay que planear esa estrategia y el modelo a emplear para poder desarrollar esto. Y, por último, desarrollar la identificación conforme al desarrollo del proceso. Es decir, si hay unas etapas en mi metodología para trabajo con el riesgo eléctrico con o sin tensión, pues, debo desarrollar la identificación de peligros de acuerdo al desarrollo, a la secuencia, al orden, a las etapas, o a las fases que tenga ese proceso para que no se vaya a quedar ningún elemento por fuera. Esa identificación de peligros y riesgos, pues, tiene unas exigencias, tiene unos requerimientos para la persona que la va a desarrollar. La primera exigencia o requerimiento es, obviamente, el conocimiento del área. Si la persona que va a identificar y evaluar los riesgos no conoce el área, seguramente hay muchas condiciones y circunstancias que van a quedar por fuera de esa identificación y no va a lograr los mejores resultados. Otro es el conocimiento de las normas, de regulaciones, de códigos relevantes, de cuáles son los aspectos que reglamentan, tanto legalmente como técnicamente, los elementos que se van a identificar, los riesgos que se van a identificar. Hacer un proceso para el control de los riesgos, porque nada se saca si se identifica y se evalúan y no se está pensando en la última fase, que es el control de los riesgos. Y, adicionalmente, un método de elaboración de informes, evaluación y empleo de datos, es decir, a través de un modelo que me permita tomar la información que he recolectado, elaborar los informes, hacer una evaluación y sacar unas conclusiones que sean provechosas en pro de la seguridad, de la prevención y la protección de accidentes por riesgo eléctrico. Entonces, ya cuando abordamos la identificación de los peligros, hay que hacerse diferentes tipos de preguntas. Primero, ¿existe una situación que puede generar daño? Porque por ahí empezamos con la definición de peligro. Peligro es la condición o circunstancia que tiene el potencial de generar daño. Entonces, la primera inquietud allí es, ¿existe una situación que puede generar daño? ¿Quién o qué puede sufrir el daño? ¿Puede sufrir el daño la persona? ¿Puede sufrir el daño el medio ambiente? ¿Puede sufrir el daño las instalaciones? ¿Cómo puede ocurrir ese daño? ¿Cómo puede ocurrir la descarga? ¿Es por contacto? ¿Es por arco? ¿Cómo puede ocurrir ese daño? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo puede ocurrir ese daño? Allí, resolviendo esos cuestionamientos, resolviendo esas preguntas, empezamos a tener respuesta en la identificación de peligros. La siguiente etapa, identificación, evaluación y valoración del riesgo, es la evaluación. La evaluación es simplemente la aplicación de un modelo matemático. Existen muchos modelos matemáticos para evaluar el riesgo. Sin embargo, como les mencionaba, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, mezclan dos variables. La probabilidad de que ocurra el evento con la consecuencia. La probabilidad por consecuencia, un modelo matemático, una matriz, donde se determinan unos valores para la probabilidad, unos valores para la consecuencia, y eso nos determina el riesgo. ¿Cómo se puede llegar? De varias maneras. La probabilidad se puede determinar a través de una deficiencia, de un proceso, de una falta de control, de una falta de protección, de una falta de prevención, de unos peligros identificados y unas medidas de control que son o no son eficaces. Eso me da una deficiencia, un nivel de deficiencia que puede ser alto, medio o bajo, se puede determinar numéricamente, entre totalmente deficiencia con un número uno a totalmente eficiente con un valor superior. Allí eso lo determinamos con la exposición, cuánto tiempo está la persona, el trabajador, expuesto a ese peligro. Y cuando mezclamos también esa exposición en tiempo numéricamente con una deficiencia numérica, pues me da un valor de probabilidad y me da una escala de probabilidades. En esa probabilidad, después simplemente determino otros niveles de consecuencia, que puede ser alto, medio, bajo, grave, fatal, moderado o sin consecuencias, también estableciendo unos valores numéricos a esas consecuencias. Y cuando mezclo la probabilidad con la consecuencia, pues simplemente me da un nivel de riesgo. Y allí tengo esa primera parte, que es la evaluación. Pero me falta la valoración. ¿Qué diferencia hay entre la evaluación y la valoración? Que en la evaluación yo le doy un número, le doy una cuantificación, y en la valoración ya doy un criterio de aceptabilidad. Ya determino si ese valor que me dio en la evaluación es para mí alto, es para mí moderado o es para mí bajo. ¿Y cómo determino si es alto, medio o bajo? Pues dependiendo de muchos criterios. Un criterio puede ser el cumplimiento de los requisitos legales o los requisitos técnicos. Otro criterio son las políticas, los objetivos y las metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, por eso era que decía uno de los criterios para establecimiento de los métodos es ¿y en seguridad y salud en el trabajo qué? ¿Cómo vamos con la seguridad y salud en el trabajo y estos métodos de trabajo? Los aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales, las opiniones de los trabajadores, de los contratistas o contratistas de visitantes, etc. De acuerdo de esto, de acuerdo con estos elementos, pues doy una valoración del riesgo, que son los criterios de aceptabilidad de determinar si acepto el riesgo, si es inaceptable, si es aceptable con determinados controles o cómo lo voy a abordar. Hasta ahí la primera parte de que dentro de los criterios para efectuar las actividades, los métodos de trabajo en equipos e instalaciones, pues hay que contemplar la seguridad y salud en el trabajo y la identificación, evaluación y valoración del riesgo. Pero hay más sobre la seguridad y salud en el trabajo, en estos métodos de trabajo. ¿Por qué razón? Ningún trabajador está autorizado para asumir por su propia cuenta y riesgo trabajos que no hayan sido evaluados y aprobados por las instancias de responsabilidad establecidas por la empresa. Y esto es muy importante y está establecido, escrito así literalmente en la ley. No podemos escudarnos en decir no, no se preocupe que eso yo lo hago bajo mi entera y absoluta responsabilidad. Si quiere, le firme un papel donde exonero en la empresa de cualquier responsabilidad que pueda tener porque yo realice ese trabajo. No, no es posible. Ningún trabajador está autorizado para asumir por su propia cuenta, así sea el supervisor, el jefe, el director del proceso, el gerente de la empresa, el técnico especializado en riesgo eléctrico, el encargado de seguridad y salud en el trabajo, la persona habilitada, responsable. No, ninguna persona está autorizada para asumir por su propia cuenta de responsabilidad sin haber establecido esos métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas de una manera correcta. Y la elaboración o actualización de cualquier procedimiento instructivo o guía de trabajo debe contemplar aspectos de seguridad y salud en el trabajo, debe venir de la mano permanentemente. La divulgación debe estar formalizada mediante las actividades de capacitación establecidas en ese plan de trabajo anual y en el plan de capacitación que obviamente hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues es un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, donde se actúa para eliminar y corregir problemas en esa fase de especificación, es decir, en el diseño. Se planea inicialmente el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades. Se hace, se ejecutan las acciones necesarias, se implementa lo planeado para el logro de la actividad y se verifica el desarrollo de la actividad de acuerdo a lo planeado y los resultados esperados. Y con esta verificación iniciamos el ciclo nuevamente de las mejoras, de actuar para eliminar o correr los problemas en la fase de especificación. Normalmente uno empieza por el planear, el hacer, el verificar y por último actúa. Pero si inicialmente antes de planear ya podemos ver cuáles son los errores en la fase de diseño, pues de una vez se colocan o se plantean las mejoras para iniciar una planeación de una vez con un camino recorrido. Este ciclo PHBA, pues en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que nos exige la resolución en cuanto a métodos de trabajo, pues empieza con el establecimiento de la política donde la política de seguridad y salud en el trabajo debe establecer la disposición para el control de los riesgos eléctricos en nuestro caso, para la identificación, evaluación, valoración y control de los riesgos, organizando los recursos que tengamos, la información que tengamos, los elementos que tengamos a disposición para hacer una planificación efectiva en los controles del riesgo, aplicar ese control operacional y después evaluar nuestro programa y realizar las acciones de mejora que aquí haya lugar. Entonces, no podemos apartar esos métodos de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esos métodos de trabajo van a ser parte de este punto que está allí abajito donde dice aplicación del control operacional, que es el hacer, es establecer las metodologías, pero esa metodología no puede llegar allí solita sin haber sido resultado de una planificación, de una organización de recursos y dar respuesta a una política, a unos objetivos y a unas metas que se pretenden alcanzar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, métodos de trabajo en instalaciones y equipos eléctricos, pues fundamentalmente encontramos dos ramas en estos métodos. La primera rama son los métodos de trabajo sin tensión. ¿Qué debemos hacer o qué método de trabajo hacemos cuando no tenemos tensión en el equipo o en la instalación eléctrica? Y el segundo es el método de trabajo que debemos seguir cuando tenemos tensión en los equipos o en las instalaciones eléctricas. Empecemos con el primero, sin tensión. ¿Qué consideraciones nos establece la resolución 5018 para el trabajo, los métodos de trabajo sin tensión? Inicialmente, que todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica o en su proximidad, no necesariamente en la instalación eléctrica, sino en la proximidad, que lleve el peligro eléctrico, que conlleva un peligro eléctrico y para esto es importante entonces haber hecho esa identificación de peligros y riesgos. Debe efectuarse sin tensión. Salvo algunos casos específicos pues que se anuncian más adelante, porque necesariamente no se puede trabajar sin tensión, pero la primera opción es efectuarse sin tensión. Para desenergizar, es decir, para lograr que no tenga tensión ese proceso, pues necesariamente hay que desenergizar y para desenergizar o dejar sin tensión un equipo de instalación eléctrica, deben incorporarse procedimientos técnicos, medidas de seguridad para prevención de peligro eléctrico y otras adicionales definidas aquí en la resolución. Estas deben ser aplicadas con carácter obligatorio por todo el personal, no es opcional. La seguridad no es opcional, uno no puede realizar un método de trabajo pensando en que puede hacerse con concepto de seguridad, con concepto de seguridad y salud en el trabajo y otro que se puede realizar sin los conceptos de seguridad y salud en el trabajo y que ambos me van a dar los mismos resultados. La seguridad no es opcional, es de carácter obligatorio por todo el personal que de una u otra forma tiene la responsabilidad sobre los equipos de instalación e intervenir. Entonces, ¿es necesario desenergizar o dejar sin tensión un equipo de instalación eléctrica? Claro, deben incorporarse los procedimientos técnicos, las medidas de seguridad para la prevención de peligro eléctrico y pues deben ser aplicados de una manera obligatoria por todas o cualquier persona que tenga la responsabilidad de intervenir equipos o instalaciones eléctricas. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Se debe señalizar y demarcar cualquier zona de trabajo. Esto es una delimitación perimetral, temporal, transitoria, mientras dure el trabajo de esa área para evitar el ingreso, el acceso, la circulación de personas no autorizadas o no habilitadas. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues mediante cintas, vallas, letreros, indicaciones que muestren la restricción y el peligro en el sitio de trabajo. Esa actividad debe garantizarse desde que se llega a ese sitio que se va a intervenir hasta que se termine el trabajo. Hasta la culminación de trabajo. Y por último, la última consideración en trabajo sin intención es que siempre sí o sí se debe aplicar las cinco reglas de oro para el trabajo en equipo sin intención. ¿Cuáles son estas reglas de oro? Ya muy seguramente todos ustedes o la gran mayoría de ustedes si no las conocen han oído hablar de ellas. son cinco reglas aceptadas globalmente trabajadas y hoy día pues reglamentadas a través de esta resolución. Las cinco reglas de oro son la primera efectuar el corte visible en todas las fuentes de detención. Entonces, primera regla de oro corte visible en donde todas las fuentes de detención. Se debe efectuar una desconexión de todas las fuentes de detención mediante interruptores o cualquier tipo de equipo de seccionamiento. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible porque el corte es visible, la persona debe tener un contacto visual con el corte que se está realizando. Pero en caso de que por las condiciones las características no se puede hacer visible, el corte no puede ser visible, pues debe existir un dispositivo que permita identificar claramente las posiciones de apertura y cierre de manera que se garantice que el corte sea efectivo. Si no puede ser visible, pues debe haber un dispositivo y para eso hay varias técnicas. Dicho de otra forma, con el fin de aislar la parte de la instalación donde se va a realizar el trabajo sin tensión, debe ser desconectados todos los interruptores, seccionadores mediante los cuales esta instalación se puede conectar a las fuentes de alimentación que sean conocidas. Ahora, ese corte visible pues lo que busca es aislar todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que debe realizarse el trabajo. Puede haber una alimentación accidental, un reflujo, puede surgir de muchas maneras. Entonces, lo que se usa es que la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo quede aislada de toda fuente de alimentación. El aislamiento puede estar constituido por distancia en aire, la interposición de aislantes suficientes para garantizar que eléctricamente no haya un impacto de energía. Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión deben descargarse mediante los dispositivos adecuados para garantizar que existe ese corte. Ese corte en las fuentes de tensión y obviamente como les digo que el corte es visible. La segunda regla de oro es efectuar la condenación que es el término que se utiliza para el bloqueo y también el etiquetado de los aparatos de corte. Esto se denomina el lockout tagout por sus palabras en inglés o loto que es poner candados, poner un bloqueo, poner una barrera física que evite la reconexión de un dispositivo, que evite la reconexión del equipo, que evite la reconexión de la instalación. Entonces, es toda operación que impide esa reconexión sobre la que se ha efectuado ese corte visible, ese corte efectivo. Permite mantenerlo en la posición determinada e imposibilita su cierre intempestivo, involuntario, accidental. Para materializar este corte, este bloqueo, se puede utilizar un candado de condenación y complementar esta acción a través de una tarjeta, de una etiqueta, de una señal, de un aviso que diga no operar y firmado o anotado el nombre de la persona que ha hecho ese bloqueo y ha puesto ese anuncio. En caso de que no sea posible ese bloqueo físico, ese bloqueo mecánico, pues deben adoptarse medidas equivalentes como, por ejemplo, si hay una tarjeta, un elemento extraíble que me permita la reconexión, extraer y conservar ese elemento extraíble. Otra manera de decirlo es que los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra y deberá siempre colocarse cuando sea necesaria la señalización para prohibir la maniobra, es decir, bloqueo y etiqueta. Dicho en otras palabras, bloquear en la posición de apertura los aparatos de corte y en cualquier caso pues colocar en el mando de esos aparatos en el punto donde se bloqueó esa señalización de prohibición de maniobrarlo nuevamente. Esos dispositivos de maniobra para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión ya sea intempestiva, accidental, como se mencionó hace un momento, bloqueando ese mecanismo de maniobra y cortarse siempre, siempre la señalización. La tercera regla de oro es una vez hecho el corte visible, una vez hecho el bloqueo, pues hay que verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases. ¿Cómo se hace? Pues, usando elementos de protección personal y un detector de tensión se verifica la ausencia de esa tensión en todos los elementos activos de la instalación o circuito. Esa verificación debe realizarse por contacto en el sitio más cercano a la zona de trabajo. el equipo de protección personal y el detector de tensión a utilizar deben ser acordes al nivel de tensión del circuito. Hay que conocer plenamente cuál es el nivel de tensión y utilizar ese verificador de tensión para poder garantizar la lectura del mismo, obviamente, un verificador de tensión que debe ser probado, calibrado, etcétera. El detector probado antes y después de su uso para verificar que estaba funcionando correctamente porque esa distancia hace uno la detección, alumbra y resulta que está alumbrando por alguna falla o deja de alumbrar y deja de alumbrar por alguna falla. Entonces, hay que probarlo antes y después de estar en contacto para verificar que mientras esté en contacto esté dando una lectura real. Esa verificación de la ausencia de tensión debe hacerse en cada una de las fases y en el conductor neutro en caso de que exista el conductor neutro. también se verifica se recomienda verificar la ausencia de tensión en todas las masas que puedan ser susceptibles de quedar eventualmente energizadas o en tensión. Entonces, cada uno de los conductores incluido el neutro así como masas metálicas próximas deben ser verificadas con ausencia de tensión. Bueno, y también hacerlo lo más cerca posible de la zona donde se va a realizar el trabajo al haber hecho el corte. La cuarta regla de oro es instalar puesta a tierra y poner en cortocircuito. Esa instalación de la puesta a tierra debe hacerse en todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo teniendo en cuenta varios aspectos. el equipo de puesta a tierra temporal debe estar en perfecto estado. Los conductores utilizados deben ser los adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en que se utiliza. Cada una de las diferentes niveles de tensión tienen un equipo de puesta a tierra y cortocircuito diseñado para esa tensión. Entonces es necesario utilizarla correcta porque no todas las puestas a tierra sirven para todos los tipos de tensión. Las pértigas empleadas para la instalación deben ser inspeccionadas antes de cada uso para constatar que estén limpias porque la suciedad la humedad o cualquier fractura puede tener fugas por allí de corriente y entrar en contacto con el trabajador. Entonces deben estar limpias, secas y sin fracturas. El equipo de puesta a tierra se debe conectar primero a la malla o al electrodo de puesta a tierra de la instalación y luego a la siguiente equipotencial si se está utilizando una silleta y después a las fases que han de aterrizarse iniciando por el conductor a la fase más cercana. Para la desconexión se debe proceder en orden inverso a la instalación y en el mismo orden en que se hace la instalación en el mismo orden que se termina pues se inicia a la desconexión. Los componentes del equipo de puesta a tierra deben asegurarse siempre firmemente a donde van asegurados y siempre que exista un conductor neutro se debe tratar como si fuera una fase. No debemos confiar que como es neutro entonces ese no es fase ese no está energizado no se debe tratar como si fuera una fase y evitar la formación de bucles o boinas en los conductores de puesta a tierra. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en la instalación de puesta a tierra y cortocercuito? Pues que se deben usar elementos de protección personal para el control de peligros cascos de seguridad gafas de protección botas bieléctricas guantes aislantes etcétera. Deben guardarse las distancias de seguridad dependiendo del nivel de tensión. Fíjense que aquí vamos respondiendo simultáneamente una de las preguntas así este sin tensión el trabajo estamos abordándolo como si hubiera tensión. Estamos abordando con unas reglas de oro las cinco reglas de oro y estamos asumiendo que tuviera tensión porque en cualquier momento accidentalmente por una descarga eléctrica por aspectos naturales pues se puede energizar la línea se puede energizar el sistema y poner en riesgo la vida del trabajo entonces instalar puesta a tierra y poner cortocircuito constituye una medida preventiva de una alta eficacia para proteger a cualquier trabajador frente a las diferencias de potencial peligrosas que aparecen como consecuencia de la inducción de corriente descargas atmosféricas o contactos accidentales entre entre líneas debe efectuarse lo más cerca posible esa puesta a tierra y cortocircuito y poner cortocircuito debe realizarse lo más cerca posible al lugar de trabajo y cada uno de los conductores sin tensión incluyendo el neutro deben conectarse a tierra los equipos o dispositivos de puesta a tierra en cortocircuito deben conectarse como se dijo inicialmente por el primer punto de esta cuarta regla a tierra tener visibles desde la zona de trabajo y si esto no es posible de ser visible las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca a la zona de trabajo como se pueda y por último la quinta regla de oro es que si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión deberán adoptarse medidas de protección adicionales esto es señalizar delimitar impedir el paso a esas zonas de trabajo pantallas dieléctricas aislamientos obstáculos que permitan considerar el atleta como segura y en sitios públicos pues con mayor razón porque hay que tener en cuenta que pueden pasar niños transeúntes personas con discapacidades personas con dificultad de movilidad etcétera entonces señalizar y delimitar la zona de trabajo como quinta regla de oro es fundamental cinco reglas de oro que hay que considerar y hay que aplicar en los trabajos sin tensión consideración adicionales para el trabajo sin tensión toda empresa debe elaborar los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada caso particular para la instalación de puestas a tierra temporal y conexión en cortocircuito atendiendo todas las características propias de los sistemas y utilizando sistemas de puesta a tierra que compran las especificaciones de las normas para tal efecto como ya les mencioné hay varios tipos de puesta a tierra dependiendo de las especificaciones de tensión en las cuales se va a trabajar para todo caso no se pueden realizar ni dirigir trabajos simultáneos sin tensión y contención por ejemplo trabajadores en la misma área de trabajo entonces si hay trabajos simultáneos contención y sin tensión pues debe tener personas diferentes que estén a cargo de estas labores y en caso de trabajar en redes que se denominan semisladas o ecológicas sin tensión se debe garantizar el cumplimiento de las reglas de oro por lo que se deberá instalar sistemas de puesta a tierra temporal de acuerdo al nivel de tensión que se esté trabajando ahora esto es métodos de trabajo sin tensión que nos dice la norma para los métodos de trabajo contención los métodos de trabajo contención primero y hay que hay que definir qué es trabajos contención y esa era una de las preguntas que si trabajo contención es a partir de 25 voltios o es a partir de 110 voltios o es a partir de 1500 voltios o no se considera tensión esta alta tensión no para la resolución 5018 se considera es decir para Colombia se considera trabajo contención todo aquel que se ejecute sobre una instalación o equipo energizado contención eléctrica igual o superior a 25 voltios solo 25 voltios y digo decir solo 25 voltios es suena 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 como medio absurdo porque uno diría no pero tan bajito es que no es el saben que lo peligroso en esto no es la diferencia potencial pero a partir de 25 voltios se considera que existe tensión existe esa diferencia de potencial que debe ser considerada como un valor para determinar un método de trabajo contención también es considerado contención aquel elemento que está que no está puesto a tierra en su parte activa antes de ser intervenido como parte de las reglas de oro de seguridad eléctrica es decir siempre se va a considerar que un sistema o un equipo está contención a partir de 25 voltios que consideraciones hay cuando se realizan trabajos con equipos instalaciones energizados cuando la naturaleza las maniobras mediciones ensayos y verificaciones así lo exijan por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores la medición de una intensidad de corriente la realización de ensayos de aislamiento eléctrico o la comprobación o la concordancia de fases esto y pues pueden haber muchos otros ejemplos de cuando se considera la necesidad de realizar trabajos contención las condiciones de explotación o de continuidad del suministro de servicio así lo requieran siempre y cuando prevalezca la seguridad y la salud de los trabajadores la empresa debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos contención que incluyan todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el método técnica que se determine cuáles se pueden escoger trabajo contención a potencial trabajo contención a distancia o trabajo contención a contacto cualquiera de esos es válido si depende de las condiciones de las circunstancias de la necesidad del servicio cuál de esas técnicas se pueden utilizar cuál es el método de trabajo a potencial cuando trabajamos con tensión pues este método requiere que el trabajador manipule directamente los conductores o elementos en tensión para lo cual que requiere pues ponerse al mismo potencial del elemento de la instalación en la cual trabaja cuál es el método de trabajo a distancia pues el trabajador permanece al potencial de tierra ya sea en el suelo o ya sea en un punto cualquiera de la estructura o plataforma y se realiza ese trabajo mediante herramientas acopladas al extremo de vértigas aislantes obviamente con elementos de protección personal y en contacto este método requiere la utilización de guantes aislantes en las manos guantes y elementos herramientas que están diseñadas de acuerdo al nivel de tensión a manejar se emplea principalmente en baja tensión pero para aplicarlo es necesario herramientas manuales utilizadas con aislantes con recubrimiento aislantes o aisladas para poder desarrollar esa labor ¿qué consideraciones finales tenemos? las redes en conductores en aisladas o cables ecológicos no se consideran aisladas debido a que el cable cubierto no está apantallado y por ningún motivo como ya se mencionó se podrán realizar o dirigir trabajos simultáneos sin tensión y contención por el mismo trabajador en la misma área de trabajo ahora muy importante definir un perfil para el personal en trabajos contención para la ejecución segura y eficiente de trabajos contención se requiere personal habilitado personal con las competencias necesarias con certificado esa competencia laboral vigente de acuerdo a la actividad de realizar siempre y cuando exista esa norma de competencia específica que incluya entre el perfil alto grado de habilidad manual coordinación visual y motora capacidad de concentración gran sentido de responsabilidad y compañerismo esos trabajos no son solitarios son compañeros desarrollo normal del sistema propioceptivo y funcionamiento normal del sistema vestibular este sistema propioceptivo y funcionamiento normal del sistema vestibular no es otra cosa que reforzar ese alto las palabras técnicas para reforzar ese alto grado de habilidad manual y buena coordinación visual y motora así un alto grado de compatibilidad para el trabajo en grupo que permite una buena coordinación y sincronización de todas las labores a desarrollar y conocer plenamente los dispositivos de corte eléctrico sus características tener conocimientos de seguridad eléctrica tener pleno conocimiento de las cinco reglas de oro etcétera etcétera ok señores en POSIPEDE a través de la ARL positiva encuentran la bibliografía a partir de la cual pueden ampliar la información esto es un tema bastante complejo bastante cuidado pero si se aborda con la suficiente seriedad seguramente vamos a lograr que esta tarea de alto riesgo que tiene una alta probabilidad de accidentalidad y unas consecuencias fatales pues estén controladas y no nos generen problemas en nuestro día a día laboral nuevamente lo dejo con Lina para hacer la evaluación final de nuestra presentación Lina muchas gracias claro que sí vamos a realizar nuestros test les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de tener la respuesta correcta vamos con la primera pregunta los procedimientos con electricidad con alas operativas del equipo formatividad vigente las respuestas son correctas ok testen por favor vamos a darles un segundito para que con muy bien la primera pregunta les compartimos los respondidos de pregunta bueno listo ahora sí ya no demorado pero ya listo por ciento nos dijo las con motivos del equipo la normatividad y el 92 dijo que la correcta cuéntame si ese 90% está en lo correcto si el 92% está en lo correcto ahí de pronto la confusión es que como A es correcto B es correcto ahí puede haber una confusión pero lo importante es que ambas A y B son correctas porque depende tanto de las condiciones operativas como de la normatividad por lo tanto la respuesta correcta es A y B es decir la respuesta 6 es la correcta que incluye la A y la B perfecto ingeniero muchas gracias vamos entonces con la segunda ingeniero me escuchas si yo te escucho perfecto listo entonces es que no estoy viendo no estoy viendo en mi pantalla pero listo ya problemas de conectividad internet pero bueno entonces ya tenemos resultados de la segunda pregunta nos dio un 97% para la que es la 5 regla entonces cuento si es el 97% razón si el 97% está correcto se deben aplicar las reglas de oro lo mencionamos de todas maneras existe el riesgo eléctrico no se requiere prevención no eso no es aceptable requiere prevención permanentemente existe el riesgo eléctrico y por lo tanto se deben aplicar las 5 reglas de oro la respuesta correcta es la A se deben aplicar las 5 reglas de oro bueno pero vamos entonces con la última pregunta bueno la última pregunta de trabajo tensión es el real y quiere equipo instalada a a 25 voltios o más 110 voltios 1500 o más que dicen ustedes rápida por favor vamos a ver que es cerramos la tercera junta vamos a ver que contestarán ustedes por acá 1% nos dijo voltios o más 110 voltios o más 1% 1500 o más cuéntanos cuál es la respuesta correcta y 1% o bien perfecto sí esta era la pregunta que había más más errores en la evaluación inicial la respuesta correcta es la 25 voltios o más así está establecido en la resolución 50 18 19 entonces está correcto recientemente ¿no? Inge sí listo perfecto muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan importante propuesto como siempre entonces la próxima semana ok muchas gracias a todos por su participación y por gracias por su asistencia siempre los invito a que de nuestras acciones nos dejamos con el que tengan una feliz tarde chau